Hola mis chicas lindas, bienvenidas a otro video aquí en el canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila. Bueno chicas, ya está aquí el verano. Y hoy vamos a aprender cuáles son los trajes de baño o bikinis que más nos favorecen según nuestro tipo de cuerpo. Yo soy de las personas honestamente que piensa que ponte lo que te guste, lo que te sientas cómoda, pero al mismo tiempo es bueno saber qué es lo que te queda bien o lo que te queda mejor y qué no te queda tan bien para así cuando tomes decisiones de qué comprar tengas eso en mente y sepas con qué te vas a ver mejor y con qué no. Antes de empezar con estos tips, si te gustan este tipo de video te invito a suscribirte al canal para ver un video nuevo cada semana con temas relacionados a este. Lo único que tienes que hacer es hacerle clic al botoncito con mi cara y también activar la campanita de notificaciones para que seas de las primeras en ver cada video nuevo. Y ahora sí, vamos a comenzar. El primer tipo de cuerpo es la pera, que es normalmente la chica que tiene bastantes curvas en la parte de abajo en las caderas. Si tú eres una perita, el tipo de ropa de baño que quieres usar normalmente son cosas que atraigan más a la parte de arriba de tu cuerpo, porque ya tienes bastante cadera. Entonces lo que quieres es tratar de voluminizar la parte de arriba. Entonces dos tips que tienes que tener en mente es que si vas a elegir estampados, trata de que los estampados sean en la parte de arriba del bikini y también en la parte de abajo del bikini trata de que sea con tiritas para que se vea más pequeño. Entonces eso va a ser cuando el bikini se ve más chiquito, va a ser que tus caderas también se vean un poquito más pequeñas. El segundo tipo de cuerpo es el cuerpo puesto, que es la sandía, que prácticamente son las chicas que tienen la parte de arriba más luminosa que la parte de abajo. Entonces para este tipo de cuerpo lo que quieres hacer es lo puesto, poner los estampados en la parte de abajo y en la parte de arriba elegir un color o colores más sólidos. Por ejemplo, los bikinis que son ideales para este tipo de cuerpo son los que tienen los halter tops, así tipo este, que es, bueno, esto no es una ropa de baño, pero este estilo de cuello son perfectos para las chicas que tienen bastante gusto y también los bikinis que tienen bobos o cositas en la parte de abajo porque lo que quieres es voluminizar, 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 voluminizar voluminizar la parte de abajo de tu cuerpo para hacerla un poquito más grande. El tercer tipo de cuerpo son las manzanas. Estas son las chicas que son un poquito más anchitas en la parte de arriba del busto y también la barriguita. Para este tipo de cuerpo lo ideal es usar colores sólidos y evitar los estampados que van a hacer que se te vea más grande. Dos tipos de bikini o traje de baño ideales son los enterizos que están full de moda y me encantan como quedan. O también los bikinis que tienen la parte de abajo, el calzón alto, que te llega más o menos como hasta el ombligo. Esos también son perfectos. Trata de evitar los estampados, las rayas, cosas que van a hacer que tu cuerpo se vea más grande. El cuarto tipo de cuerpo son las piñas y eso vendría a ser yo. O sea, chicas que son más rectangulares, que no tienen necesariamente mucho arriba ni mucho abajo, ni tampoco muchas curvas. Entonces lo que queremos hacer para este tipo de cuerpo es hacer la alusión de que hay curvas. Tips perfectos para este tipo de cuerpo es, por ejemplo, usar piezas que tengan bastante estampado en la parte de arriba o de abajo, que van a hacer que se voluminicen más las dos áreas. O también algo que es perfecto es usar tal vez bikinis que tengan bastantes aberturas en los lados. O si vas a usar un enterizo, por ejemplo, que tengan los lados abiertos o que tengan bastantes líneas y curvas. También los accesorios de cuerpo son perfectos para este tipo de cuerpo porque van a hacer que te acentúen ciertas áreas y ciertas áreas se vean como más curvilinas. Y el último tipo de cuerpo son las chicas con el reloj de arena. Para mí, este tipo de cuerpo es el que me gustaría a mí tener. Son las chicas que son simétricas, que tienen la misma proporción en la parte de arriba que en la parte de abajo. Para este tipo de cuerpo, ideal es usar colores sólidos, pero también puedes usar los straples y también los calzoncitos altos que van a definir mucho más tu figura. Y si tienes este tipo de figura, pues entonces lo que quieres es que se vea. Y bueno, mis chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Cuéntenme qué otro tipo de videos les gustaría ver para el verano, que ya está aquí. ¡Qué emoción! Porque me encantan los outfits de verano y también todos los trajes de baño que podemos usar para esta época. Así es que cuéntenme qué les gustaría ver. Como siempre les digo, si les gustó este video, no se olviden de dejarle un like. Y también de suscribirse al canal para ver un video nuevo cada semana. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye. Bye.